Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy desde San José, la capital de Costa Rica. Yo ya estoy preparado para descubrir San José de Costa Rica. ¿Vosotros también? Pues vámonos. Cuando nos mencionan Costa Rica, a la mente nos vienen imágenes de naturaleza deslumbrante poblada con innumerables especies. Principalmente, monos y ranas. Y en parte es así. Pero en este vídeo no vamos a caminar por muchos senderos boscosos. Lo haremos por asfalto. Por el asfalto de San José. Porque todo gran país tiene una gran capital. Y Costa Rica no es la excepción. Pasear por las calles de San José es una agradable experiencia. Ya que en su mayoría son bulevares peatonales que conectan todos sus grandes edificios. La arquitectura de esta ciudad está fuertemente influenciada por los estilos clásicos europeos. De ahí que San José tenga una de las más variadas e importantes colecciones de edificios neo. Como la parroquia de Nuestra Señora de la Merced de estilo neo-gótico. El edificio de correos de estilo neo-renacentista. La catedral metropolitana de estilo neo-barroco. El arte urbano también está muy presente en las calles de San José. Desde paredes enteras llenas de grafitis a esculturas vanguardistas. Una de las que más destaca es este impasible John Lennon que ve pasar la vida de San José mientras soporta a los típicos turistas haciéndose la típica foto imitando su postura. ¡Qué original! Cuando los ciudadanos de San José quieren visitar algunas de las reservas naturales del país tienen un serio problema. Porque a menos de una hora de la capital tienen muchas opciones. Y claro, ¿cuál elegir? Yo como estoy viajando solo no discuto con nadie. Por eso he elegido venir al volcán Poas. Como es de imaginar, San José está rodeado de parques naturales. Y uno de los más próximos es el del volcán Poas. El nombre se lo debe a este cráter que se eleva a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar cuya actividad es tan intensa que atrae la atención tanto de turistas como de científicos y vulcanólogos. Desde la cima del volcán sale este sendero que se adentra por un frondoso bosque. Tras una deliciosa caminata llegamos hasta la Laguna de Potos. Una balsa de agua cratérica de origen fluvial rodeada de un bosque nuboso que cada día la envuelve en su manto de niebla. Dejamos la Laguna de Potos para admirar otro de los atractivos del Parque Natural Volcán Poas. Concretamente, la Catarata de la Paz. El lugar perfecto para terminar el día de hoy. Antesala de los muchos e intensos días de naturaleza y fauna que vamos a vivir a lo largo y ancho de Costa Rica. Y que os contaremos en el próximo episodio. En Costa Rica viven más de 900 clases de aves, más de 200 tipos de mamíferos y más de 150 clases de anfibios y reptiles. Vaya, que si queréis verlos todos en un día va a ser un poquito difícil. Pero si queréis intentarlo, el mejor lugar es el Parque Nacional Tortuguero.